¡Muy buenas amigos! Seguimos en GripHall ¡A lo loco! Bueno, vamos a ver Un pequeño repasillo porque hace un tiempecillo que no juego Vamos a ver, estábamos en esta zona De aquí, ¿vale? En la 3818 Correcto O sea que nos encontramos aquí en su Campamento, a lo loco, voy a seguir Cruzando la pared por aquí y quiero Bajar hasta ver toda esta parte de aquí ¿Vale? Y ya después, pues con lo que nos vayamos Encontrando, pues así vamos haciendo El caso es que si no recuerdo mal Por aquí estaba su base Y vamos a ello, ¿no? Vamos a ello Vamos un poco Esto sí, pues si Necesitamos un poquito de agua Ahí coger un poquito de estrangil, pues la cogeremos Vale, esto Estamos aquí, que susto me ha dado Claro, ¿no? Cuando nos cargamos aquí Un guepardo, estaba yo aquí un poquito Ahí a un gojado Cuenco con agua potable, la bebemos Perfecto, a mía no podemos contarle nada ¿No? Bueno, pues la hemos liado Aparte a mía, que lo sepas En cuestión de cuerdas y demás No tengo nada Pero es que, mía, ¿ves? Voy a coger las setillas Y lo llevamos a tope con las setillas Así que mientras que lleve toda la carne y demás Pues poca cosa voy a poder coger Y los analgésicos Es un bien muy bueno Pero bueno Eh... Nos falta algo de proteínas Nos falta algo... Sí, carne, proteínas Vale, pues podemos aprovechar Comemos un poquito Por ejemplo Vamos a comer A ver qué ocurre Vale, da muchísima energía Da 37 proteínas Y nos ha bajado bastante Si yo cojo esto ¿Cómo vamos ahora? 48,6 Perfecto, perfecto Vale, así podemos llevar dos Que por cierto no tenemos agua potable ahora mismo ¿Vale? Esa carne está quemada Con lo cual se va a quedar ahí Y nos vamos Vale, dejamos el fuego encendido ¡Uh! Claro No me puedo ir sin esto 51 A ver Al tener la cantimplora El bidón este Yo creo que el bidón de coco Lo podemos dejar aquí Sabemos dónde está Y continuamos Una por aquí Ahí hay como muchas moscas Ah, porque hay un este de miel Vale, vale, vale Bueno, de momento Tiramos por ahí No son moscas Son avispas Así que vamos a tope A ver qué encontramos Qué nos deparará el futuro ¡No! ¡Me ca... ¡Dios! Si es que ha salido a mi lado, tío Vale, vale, vale Un momento, un momento, un momento Con tranquilidad Se supone que esto Come Y nos cura a tope, ¿no? Vale, 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 vale La araña, chaval Qué susto me ha dado Además es que era en plan ¿Dónde suena? Y me ha picado, tío Mucho cuidado Mucho tiento, ¿eh? Rata Eso sin problemas Vale, y recuerda Donde tenemos analgésicos, ¿eh? Que nunca están de más Ok Aquí había un puente Por lo que veo Y está más roto Que roto Buena analogía Está más roto Que roto ¡Mía! He encontrado un puente roto ¿Se lo decimos a mí o no? Cuidado, no te asomes mucho Que ya sabes que somos de caernos Vale, ahora vienen y me empujan Vale, se pone en el mapa Correcto, estamos aquí Con lo cual vamos a seguir Bajando hacia abajo Vale, ni tan mal Ni tan mal Pues nada, seguimos Un puente roto No podemos repararlo Con lo cual Danzamos para adelante No Uy Esto ya No, 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 no No, cancela Cancela No quiero No Que te vas a manchar Si es que es mucho Si es que no Aquí vamos muy pesados Si es que te lo estoy diciendo No hagas eso No, por cierto Bueno, me he tomado el analgésico Entiendo yo que con eso Cualquier tipo A virado Cualquier tipo de picadura Ya no tengo ¿No? Claro Porque nomás se me ha puesto la lupa En plan de Te ha picado Así que yo entiendo Que con eso Nos cura todo Perfecto La picadura Vamos súper cargados No, no, no Carne cruda Fuera Fuera Ahí estamos Quieto, quieto, quieto No corres Si encontramos plátanos y demás Ojo He ido por aquí Pero estas azules Las setas azules Recordad que son buenísimas Y si hay alguna nuez Me la podía comer Entiendo que Eh, una nuez Recolectar Venga, el tirón Y no la comemos Esto fuera No queremos esto Después de momento para nada Y aquí nos comemos Unas nueces Y tan ricamente Y tan ricamente Venga, seguimos para abajo Que de unos pedruscos por ahí Ahí Y esta también Venga, continuamos Vale, estamos yendo Por un borde de arriba Hay que bajar Hay que bordear para bajar Ahí he visto setillas rojas Lo sé Nos arrepentiremos De no cogerla Ya lo veréis Me están poniendo Muchísima set Come Con esto ya sí que hemos pesado No lo comemos Nos lo comemos Nos lo comemos Eh, no corres No corres Vale, por eso Tengo que bajar Tío Mira, esto me lo voy a comer Del tirón Para que me dé electricidad O sea, electricidad A tope de power Para que nos dé Un poquito más de energía Eso es Eso es Esa es la buena Vale, por aquí Por aquí se puede bajar Perfecto Hay un pajarraco Ahí hay otro Un coquete Vamos a tope Dejamos el coquete Nunca se sabe Si a la vuelta lo necesitaremos Tenemos cosas con bambú Con bambú Con bambú Vale, esto es como un camino Vale, esto es el río que sigue ¿Dónde estamos exactamente? 39, 21 Saquemos un mapa 39, 21 Vale, estamos aquí Vamos a pegarnos Un poquito más a la pared Vale, pero yendo por abajo Vale, a la pared Pero por abajo Venga, seguimos Seguimos a tope ¡Vámonos! A ver que habrá por aquí abajo Al final del camino De esta espesura Un tocón grande Aquí tocones grandes Ah, no, son piedras Perujo grande Un tocón, ¿sabes? Piazo árbol tiene que haber ahí Esto es un tocón Vale, ok O sea, esto es un camino, ¿no? Por lo que veo No es tan marcado Pero es un camino Vamos 40, 23 40, 23 Vale Estamos ahora mismo aquí Vale, pues vamos a seguir bajando Un poquito más Muchos pájaros Un camino Bueno, sigamos el camino Llegará a algún lado El camino, ¿no? Nueva ubicación Ojo, un avión estrellado Ah, que esto es un avión Loco Mía, que encontré un avión A tope con un avión El que vimos Bueno, la cola no mucho ¿Hay un número de avión? ¿815? ¿Cuánto tiempo Llegaron? ¿Tienes alguna idea de lo que sucedió? ¿Jake? Jake Aquí, aquí, aquí Aquí la estoy asimilando ¿Qué? Mira, dos idiana Cocos ¿Un cuenco? Vamos a tope, ¿no? No, por esta zona no llueve Vamos a tope Con lo cual es un poco tontería Gastar todo esto De hecho, es de tronco de bambú Lo que viene a ser La cama esta Vale, vamos a seguir hablando con Mía ¿Es un avión? Sí, tú diciendo lo que era grande Verás cuántos indígenas Te van a venir ¿Correcto? No, no estaba imaginando cosas Creo que Estaba volando Llego Como si buscaba algo O si se hubiera O si se hubiera Solo se hubiera No sé lo que viste Pero Sería maravilloso Si encontrábamos un avión Podríamos Solo volvamos Sí, eso sería increíble Entonces, ¿dónde quieres ir? Cualquier lámelo es aquí Es española Aunque yo creo que es latina Pero bueno Yo también contigo A donde tú vayas Vale, creo que hay un armadillo por aquí Pero estos pequeños son de los grandes Así me gusta Sí, sí, sí Pero está ahí tranquilito Armadito Armadillo Armadito Armandito le podemos llamar Bueno, a ver Te has ensuciado un poco las manos No es lo que tiene Está Está lo que tiene que estar aquí O no Lo tenemos en el inventario directamente Ojo 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 No, no Aquí tenemos la carne Pero no Este no ha dejado No, vale Este no es tan grande Entonces vamos a tirar la carne Vale Y con esto vamos Justísimos 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 Para comer lo que encontremos Vale, a ver La cosa es la siguiente Estamos aquí, ¿vale? O sea, con lo cual Vamos a ir hacia el oeste Siguiendo la pared Porque tenemos que volver Aquí abajo Así que vamos a sacar esto Miramos a ver El oeste Y es en esa dirección Ok Pues vamos para allá Y vamos a tener que ir encontrando Un sitio donde lavarnos las manos Para más de seguir el camino Ojo 43, 21 Estoy aquí ¿Y se puede subir? ¿Con el gancho o no? Va a aparecer una zona de gancho Pero no, 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 no A ver Antes de darme Toda la vuelta Al mundo mundial Vamos a gestionar La pared ¿Esto es hundido? Ojo Un huevo Un huevo Loco No me lo podré comer Pero un huevo Ojo Cueva Ya sabía yo Que tanta vuelta No teníamos que dar Mira, encontré una cueva Tengo que avisarte Vale, estarí viendo un poquito oscuro Quizá a lo mejor Tengo que subir un poquito El brillo Aunque ya Más Más el brillo Eh Ahí, para que veáis Un poquito más Ok Coge flecha solo Con mucho cuidado Mirando sobre todo el suelo No queremos encontrarnos Cosas indeseadas Vale Mucho cuidado Pasamos por encima Eso es Los recovecos Que no me fío Ni un pelo, eh Vale Va bien Va bien Seguimos Seguimos Vamos bien Vamos bien No sé que cueva estamos cruzando Pero vamos bien Todo guay Se genera de vez en cuando Una sombra Y me mosquea un poco Pero está bien Es porque le sube mucho el brillo Ok Llegamos aquí Y lugar de escalada Vale Lugar de escalada ¿Dónde? Por favor Estamos en el 4323 Vale Será para bajar Y estamos justo al lado De lados Así que mantengo Para bajar A ver si no nos Pegamos Vale Es automático Perfecto Porque tiene miedo De Digo Verás que caída Más Morona vamos a hacer Como vamos de agua Sobre todo Vale Vamos a poner Ahora que está lloviendo Esto aquí Vale Imagino que ahora se llenará Perfecto Agua potada Vale Vamos bebiendo Una hidratación Vale Mientras va lloviendo Vamos a ver Hacia donde tenemos que ir Vale Porque hemos bajado Evidentemente Estamos No me deja Mientras tengo A ver Estamos en el 4323 Que es básicamente 4323 Vale En esta zona de escalada Así que tenemos que bajar Hacia el este Vale Sur o este Abajo hacia la derecha Para llegar aquí Cruzando el río Muy bien Vale Pues vamos a beber Un poquito más de agua potable Sin hidratación Vamos a comer algo de carne Vale Aún nos queda bastante De carne y demás Además tenemos la otra A esta le quedan 23 horas ¿Cómo vamos ahora? A tope Lo que necesitamos es agua Así que vamos a esperar Unos segunditos Vamos a beber agua Y vamos a continuar Hacia el sur oeste Eh Cuidado Cuidado Araña 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 y no la veo ¿Eh? Si la veo Vale Vale Bien 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 No Suelta la araña O sea No queremos la araña Para nada Ni para cocinarla Vale Teníamos que cruzar el río Si no recuerdo mal Vale Ese es el río Y tenemos que ir 43, 24 O sea que estamos aquí Hacia la derecha Hacia la derecha Hacia el este Para allá Muy bien Pero vamos para el este Con cuidadico ¿Eh? Con cuidadico No, 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 no No Pero dispara ¿Eh? A ver ¿Quieres dispararle? Eso es Eso es Disparar otra vez Uff chaval Vale, 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 vale Calma, 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 calma ¿Vale? Recupero las flechas Vale, vale Ahora Calma Calma No nos pongamos tenso ¿Vale? A ver ¿Dónde me ha dado un zarpazo? Me ha dado solo uno ¿Vale? Y tengo protecciones En una pierna, ¿no? Que no tengo protección Ok, ok, ok Vale Eh ¿Tengo que ponerle gusanos Para que nos infecte? No Ok Tengo muchos vendajes Este es uno Este Dios Que te caes Este nada Vale Los de ceniza Si valen, ¿no? Vale Uff ¡Uy, los jaguares, loco! ¡Uy, los jaguares! Vale Estamos ahí Por si se nos infecta O lo que sea Perfecto Uff Vale Llevo De peso vamos bien Entonces Agua Necesitamos agua Vale Vamos a tomarnos un segundito Uff Para beber agua Madre mía Los jaguares Que buenos son Me los encuentro Todos los días Porque molan Mogollón Vale A tope de todo Claro que necesito Ojo Lo que necesito es Agua Vale Bien Va bien Va bien La pierna bien, ¿no? ¿Cura bien y esas cosas o no? Está por aquí ¡Ah, perfecto! Madre mía ¿Cómo cura esto? Increíble De ceniza Recordad La ceniza Buena, buena, buena De verdad Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vale Ahí está La zona de escalada Perfecto Perfecto Vale Pues Escalemos Pues Hacemos así ¡Fua! ¿Ves? A tope Igual que lo he hecho yo Exactamente igual Y ahora estamos en una zona nueva Inexplorada ¿Por qué? Os explico Ahora mismo Estamos en esta zona de aquí Y vamos a avanzar hacia aquí Lo que dice que el mapa está quemado Con lo cual no sabemos Así que a partir de aquí A ciegas Luego vamos a ir por la brújula Así que ya sabemos que el norte está allí Así que siempre hacia el este y hacia el sur Por poner un ejemplo Hacia el este y hacia el sur Ojo Cuidado 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 que tenemos otra de ayahuasca aquí Un lugar adecuado Un lugar adecuado Cuidado un lugar adecuado No sé Cuidado 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 Lechos, un lecho donde podemos dormir, ojo, dormir, pero no grabar, vale, y bueno, pues, y podemos hacer fuego para cocinar, vale, o sea, que no sería un mal sitio para crearnos una casita y poder grabar, vale, y yo creo que de hecho va siendo hora de grabar, ¿no? Vale, pues yo creo que sí, vale, pues lo que vamos a hacer, ¿esto qué es? Una hoja de molinera, que es la de curarse, una flor de nenúfar, ok, y aquí no hay nada más, ¿no? Y aquí para encender la hoguera, que nunca podemos encender porque siempre está lloviendo, no, madre mía, la que está cayendo, vale, yo creo que aquí sí que podemos hacernos una casa, grabar, y ya continuar desde aquí, porque claro, la vamos a salir a parda, la vamos a salir a parda y lo sabéis, vale, ¿dónde está? Ya he perdido aquí la cueva, digo, ya he perdido la cueva, no puede ser, así que nada, vamos a utilizar esto, vamos a empezar a cortar todo lo que necesitemos, eso es, venga, que no vamos a hacer una cama buena, 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 vale, eso por un lado, vamos a necesitar varios palos de estos, así que venga, vamos a darle duro, porque no tenemos palos ni gordos ni pequeños, eh, lo recuerdo. Vale, ahora una de estas, venga, dale duro ahí, venga, a tope con ello, eso es, vamos a beber agua, de hecho voy a coger esto y lo voy a poner más cerca, porque aquí está como un poco lejos, ¿no? Vamos a poner por aquí, eso es, la ponemos aquí y que aquí se llene de agua, no, la cojas, coge el palito si quieres, el gordo. Vamos a coger las ramas gordas, aunque no me pueda mover ahora por el peso. Vale, vamos a... bueno, de peso voy bastante bien, la verdad. Vamos a ver, sí, sí, tenemos muchas cosas que hacer, pero por lo pronto... Vale, en esta no se permite guardar en ninguna de las dos, así que vamos a hacer nuestra choza. Dentro no nos cabe, tampoco... Hasta luego choza, eh. Así, entre tú y yo, sin que nadie nos oiga. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si yo quiero girarte... A ver, básicamente me dice, si no hubiese nada puedes colocarla ahí. Básicamente le digo, me da un poco igual, ¿sabes? A ver... Necesito un hueco para... Vamos a ver. Vamos a ver. Si me lo estás diciendo en serio o no. Vale, suéltalo todo ahí. Venga. Ahora sí. Vale, vamos... Venga, la entrada para allá, se me da un poco igual. Vale, los tres gordos, que viene a ser una rama larga, una rama larga y una rama larga. Vale, ahora tenemos que buscar una liana. Perfecto. ¿Cómo vamos, niño? ¿Cómo vamos? Y ahora un montón de hojas. Esta que está amarilla, también te vienes. Venga, todas estas. Venga, más, 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 más. Tenemos aquí de sobra. Venga, va, 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 va. Como si no hubiese un mañana. Venga, venga. Bebe agua. Lo necesitamos. Que nos quedamos a falta de una, como siempre, ¿no? A falta de una, como siempre. ¿No hay ninguna por el suelo tirada? Por no tener que partir una entera. No, no. No, 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 no. O partimos una. ¿A qué le estás dando? Deja de darle eso y dale a esto, por Dios. ¿He visto una nuez? ¿He visto una nuez? He visto una nuez. Vale, da igual. Vale, ya está. Ojo, ya me imagino que hay gente por ahí rondando, ¿sabes? Ah, que me falta otra. Calla, calla, que me falta otra. Vale, ahora sí, ahora sí. Guardamos como si no hubiese un mañana, tranquilamente. Día 16, este que lo tenemos más atrasado. Vale, por un lado lo tenemos ya guardadito. Por otro lado tenemos bastante, con lo cual solo nos hace falta... De hecho, he visto por aquí, o me ha parecido ver por aquí, que había unas nuececillas. A ver, si yo cojo todo esto y lo tiro para allá. Eso es. Entonces, ¿puedo buscar aquí las nueces que he visto? No me vas a dejar buscar las nueces, ¿no? Bueno, lo mismo ha sido producto de imaginación, no pasa nada, lo buscamos. Vale, bebemos mucha agua. Estamos a tope, ahora lo que nos hace falta son hidratos. Aquí no teníamos nada de comida, recordamos, ¿verdad? Un cuenco, agua potable, la dejamos ahí por si acaso. Un cuenco. Cuenco de coco, vale, vacío. Muy bien. Pues yo creo que lo podemos dejar por aquí tranquilamente. De hecho, no me hace falta ni descansar ni nada, porque vamos a tope de energía. De hecho, sí, lo que voy a tener que es que cocinar. Y quizá hacerme más... Más para el viaje. Sí, tenemos que hacer la hoguerilla y demás. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Voy a intentar cocinar algo, encontrar algo de comida. Haremos lo de la hoguera. Nos meteremos en la ayahuasca a ver qué camino de viaje tenemos. Y en el próximo episodio veremos qué viaje nos da esto. Adiós, chao, chao.